Primero que ahora es un gusto volverte a ver, de verdad, por los minutos, y que hayas disfrutado de la película. Ayer estaba en la forma donde platicamos un poco de que este es un personaje completamente diferente, que balancea, que se complementa, que hace equipo con su pareja, ¿no? Y que tú me comentabas que precisamente por ser diferente de Luis Miguel, te había traído este personaje. Pero, ¿cómo le bajaste? ¿O cómo le subiste? ¿Qué se hace cuando alguien tiene un personaje diferente a algo que ya tienes mucho tiempo? ¿Cómo lo adaptaste a esta relación? Que se hace extraordinaria. Gracias, Iles. Curiosamente, el personaje de Adán, yo creo que tenemos muchas más cosas en común, él y yo, que el personaje de Luis Miguel. Entonces, cuando acabé con la serie fue todo un proceso de, ok, quitarme al personaje de encima, y fue justo cuando llegó este proyecto. Que cuando Gaz me marca y me dice de este, de este, de este proyecto y me manda el guión, me encantó por eso, porque es un personaje que es totalmente lo opuesto. Entonces, trabajé y me preparé con mi maestro, Juan Carlos Coraza, que es la persona con la que me preparo para todos los papeles. Y fue, y fue muy divertido porque me encanta que es un personaje que rompe con el estereotipo de género, ¿no? Es un personaje que se desvive por su mujer, que la apoya, que hace equipo con ella, que no le da miedo ser vulnerable, que no le gustan los deportes y no le gusta la violencia, pero él está ok con cómo es. Y yo creo que muestra una fuerza y una seguridad distinta a como normalmente los hombres en películas lo muestran. Y creo que... Y mexicanos, perdón que te interrumpa, y como mexicano. Y como mexicano, y como latino también, ¿no? El romper con ese machismo. Ajá, qué interesante. Dime por favor si me equivoco, pero esa conversación, primera conversación con Andy García, que nomás le faltó hacerte así, es muy del padrino, güey. Sí. O sea, cuéntame, ¿si fue, no fue? Te digo, o sea, ¿o salió, eso yo? Curiosamente, esa escena fue una escena que nos dieron el día del llamado para improvisar. Y fue divertidísimo, porque pues imagínate poder hacer eso y que tu colega sea Andy García. Y sí, cuando me agarra el gancho, sí, 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 se sentía muy como del padrino. Y fue divertidísima esa escena. Y después la escena después en el antro también. Exactamente. Que eso ya se me hace más de Brothers, ¿no? Sí. O sea, ya estamos mucho más paterna esa escena. Sí. Me llamó mucho la atención. No sabía si Gas la había organizado como padrino, si él te dijo, te voy a hacer. ¿No? ¿Salió? ¿Salió? Fíjate. Salió así nada más. Te digo, fue una escena improvisada donde mi personaje le está tratando de como dar a entender de su familia y de lo que hace su papá y Billy no lo deja. Está él metido con su diálogo de que le da miedo que Adán trabaje para una fundación y no deja que él explique el por qué, ¿no? Entonces, eh... Salió muy bien. Salió muy bien. Timing de comedia. No es fácil el timing de comedia. No. Y todo es timing. ¿Cómo te preparaste para ese timing de comedia? ¿Qué es lo más importante de ese timing de comedia? ¿Es tú? ¿Es el director? ¿Es tu contraparte? ¿Es la combinación de todo? ¿Qué crees? Es la combinación de todo. O sea, el pacing, el ritmo es más rápido. Si me entiendes, es un ritmo más rápido, ¿no? En el drama es más espacio. En la comedia, entre más rápido, mejor. Mientras hagas esto y agarres lo otro y esto se te cae. Desde ahí viene la comedia física también. Que Andy en esta película hace tan bien. Me preparé con mi maestro. También tener a Gas, que es alguien que ya ha hecho varias comedias. Y es experto en ese género. Yo realmente confié plenamente en él. Confío en él. Y me puse en sus manos.